Más deportes con Juan Carlos Fernández Bien, y tenemos un amplio panorama en este caso con muchos temas Puede ser miglior la posibilidad de David Beckham que deja el fútbol O la fecha del torneo de primera división Vamos a empezar por David Beckham, en este caso, claro, el Spice Boy ¿Qué? ¿No le gustó? A ver, dígale usted Está bueno, está bueno ¿Cómo le gusta? No sabía que lo llamaban así Ah, bueno, hace 25 años que lo llamaban, hace nada más, apenas, por si no, no sabía Bueno, lamentablemente deja el fútbol, lamentablemente no No, no, 250 millones de dólares tiene de fortuna David Beckham Que ha decidido ponerle punto final a su carrera deportiva Salió campeón con el PSG, con el Paris Saint Germain El campeón francés, el equipo de Pastore, la BSI y compañía Bueno, allí David Beckham que le dice adiós al fútbol Recordamos que participó de tres Copas del Mundo 1998 en Francia, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 Lo que decía, 250 millones de dólares recaudados Ganó la Liga de Campeones, seis Ligas Inglesas, dos Copas de Inglaterra Una Liga Española con el Real Madrid Dos Ligas Estadounidenses, la MLS Con una carrera realmente dilatada, una trayectoria increíble Como me decía mi amigo Alejo, un empresario súper exitoso En consecuencia y en conclusión, David Beckham Lo dice todo su nombre, que le dice adiós al fútbol de esta manera ¡Gracias!